¿Qué es el informe de la consultora de Orlando Ferreres? Las elecciones también urgen al gobierno a querer mostrar indicadores positivos, pero hasta ahora no tuvo demasiados buenos resultados. Un análisis, un informe de la consultora de Orlando Ferreres, dio como resultado que hubo una caída interanual del 17% en la inversión. Por eso invitamos a Fausto Espotorno, responsable de ese informe. Gracias Fausto por venir, buenas noches. De nada. ¿Este es el indicador más preocupante que están encontrando ustedes en la dinámica económica argentina? Sí, sí. Claramente la inversión es lo más golpeado de todos. En primer lugar porque siempre que empieza a haber una recesión, el sector más golpeado es la inversión, básicamente porque es el sector que menos se necesita. Es el rubro que menos se necesita. Si vos tenés recesión es que empiezas a producir por debajo tu capacidad máxima de producción, entonces no necesitas invertir urgentemente. Ese es el primer factor por el cual la inversión es lo más golpeado. Y en segundo lugar porque te falta financiamiento internacional y te falta financiamiento local. Entonces la inversión vive al lado del financiamiento. Ahora, ¿esto es producto de la crisis internacional o hay también condimentos locales que agudizan la crisis? Es todo una gran mezcla porque, por ejemplo, maquinaria agrícola claramente es impactado por la crisis local. O sea, el precio de la soja sigue altísimo, o sea que eso no debería estar afectado. Pero vos sí tenés una crisis en el sector agropecuario y lo ves reflejado en la producción de maquinaria agrícola. Ahora, producción y venta de autos, en parte es internacional porque ya no exportás tantos autos a Brasil ni en el resto del mundo. Y en parte es local porque la demanda interna de automóviles y otros productos de transporte ha bajado. Y el otro factor que es el más importante es la construcción. La construcción viene muy débil. Y viene muy débil porque vos tenés hoy un mercado inmobiliario muy especial. O sea, se piden precios muy altos, se demandan precios muy bajos, no se cierran operaciones. Y cuando vos ves las estadísticas de ventas y operaciones que realmente se realizaron son muy bajas, han caído un 30%. Bueno, pero eso también debe ser pagar un costo de la gran burbuja no solo financiera vinculado al negocio inmobiliario, sino de los grandes anuncios que fracasaron en los últimos años para que los argentinos puedan acceder a una vivienda propia. Me acuerdo del plan inquilinos, por ejemplo, el gran último anuncio. Así es. Hay un problema, tenés el tema del financiamiento para el sector hipotecario, que lo único que existe hoy es la medida que tomó el gobierno en el banco hipotecario con el dinero del ANSES, pero eso no es suficiente, es más una medida para la gente que pueda acceder. Y tenés un problema de precios muy profundo en el sector inmobiliario. Y por otra parte, al reducirse la inversión de las empresas, tampoco se producen más fábricas, que es construcción, todo lo que es la construcción para inversiones de producción, eso se ha reducido muchísimo. Nosotros, digo, de acuerdo a tu criterio, ¿se puede decir ya que la Argentina está en recesión? Sí. Argentina lleva, nosotros también tenemos otro indicador que se liga, lo llevamos hace 10 años, y durante 10 años fue un estimador incesgado del PBI, o sea que sirve para estimar el PBI bastante bien. Y ese indicador que replica la metodología exacta del PBI muestra que desde el cuarto trimestre del año pasado la economía está cayendo en términos de nivel de actividad. ¿Y cómo se entiende entonces que continúa el proceso inflacionario, que disminuyó un poco, se desaceleró, pero que todavía es importante? Antes vos estimabas alrededor de un 15% la inflación para este año. Sí, el 15% puede ser un poco menos incluso. El problema con la inflación es que en general miramos la inflación del consumidor. La inflación del consumidor tiene un 30% que es alimentos y bebidas, y hay un 20% más que es indumentaria, servicios para el hogar, que no son los sectores más afectados por la crisis. La demanda que más cayó fue la demanda de automóviles, electrodomésticos, construcciones, etc. Y cuando vemos en los sectores que más están cayendo son metalúrgicos, autos, químicos, plásticos, que no son los sectores que el consumidor consume. De hecho el consumidor tiene al revés, ahora puede dedicarle más dinero a su consumo de alimentos y bebidas porque ya no piensa comprarse un auto, ya no piensa tanto comprarse un electrodoméstico. Ahora, ¿esta necesidad de reactivar la economía tiene que ver con un shock de confianza político o hay medidas económicas que el gobierno no está tomando? Hay medidas económicas que el gobierno no está tomando, pero no está tomando porque no puede. Una de ellas sería, básicamente, ampliar todo lo que se pueda el crédito interno y ampliar todo lo que pueda la obra pública. El problema es que para eso necesita más financiamiento. Si bien el gobierno anunció obra pública, el tema es que es limitado a lo que puede hacer dado que no consigue financiamiento externo. Bueno, pero de hecho una de las grandes cajas que pasó con la estatización de la CFJP de la vuelta al sistema público era contar con recursos para poder trabajar en obras. Bueno, pero eso no es tan así realmente. El tema es que la plata de la CFJP ya estaba invertida. O sea, mayormente está invertida en acciones, bonos y otros instrumentos financieros. Esa plata ya está invertida. Con lo cual el gobierno tiene acceso a una porción. Tiene acceso, nada más puede servir para invertir lo que estaban en depósitos a plazo fijos y lo que estaba en efectivo. Pero la otra plata ya está invertida. El gobierno a lo sumo lo que puede hacer es tratar de vender eso, pero si vende eso, peor todavía porque destruye todo el mercado financiero. Lo que queda es destruir el mercado financiero. O sea, si el gobierno decide vender las acciones que tiene la ANSES en el mercado, dado que no hay demanda de esas acciones, va a caer los precios. Entonces, peor. Lo cierto es que para invertir, nueva inversión, plata para una inversión, solamente queda una porción de la CFJP. Bueno, decíamos que faltan cuatro semanas para las elecciones. ¿Vos creés que el escenario para después del 28 de junio es más ajuste o más expansión económica? Yo creo que en algún momento un ajuste se viene a la economía argentina, pero no porque lo decía el gobierno, sino porque hay problemas muy de fondo que tienen que ajustarse. El gobierno argentino tiene problemas... Perdón, la economía argentina tiene problemas con el tema de precios relativos. Hay precios muy distorsionados, sobre todo en materia de tarifas. Tiene un problema muy importante en materia de financiamiento fiscal. O sea, el gobierno tiene que financiar 12.000 millones de dólares más o menos desde el 2010 al 2011 para cerrar las cuentas hasta el 2011 y no tiene donde sacar esa plata. Entonces, yo creo que ahí algún tipo de ajuste va a ser necesario simplemente para cerrar algunas cuentas y para poder seguir manteniendo los precios razonables, un equilibrio de los precios relativos. Bueno, Fausto, muchas gracias. No nos dejas muy tranquilos con el panorama, pero ese es el panorama económico que tenemos en la Argentina por estos días. Gracias por estar en Asteriscos. Nosotros nos encontramos después de la pausa.